Música 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 Hola usuarios de youtube Chuleta, wey esta mucho Vamos a bajarle pelumen un poco Vamos a presentar Conozcamos a Maxpixel en Populize Mejor dicho Porque Y a todos deben conocer este juego Debe decir que El juego fue Tan turbado, bizarro No se que es un humano No, no se Es una locura Es una locura, creo que voy yo En el chapter de 3 Así que vamos avanzando Si, si, aquí hay cada cosa A ver Aaaaah, no bloqueo A ver Eh, jugado Miren, 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 ah esta falta Ya, usamos el boleto y se lo pasamos a este tipo Tu, 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 tu El juego es buenísimo Osea, para lo poco que pesa Es una cosa increíble Bueno Que vino plus Bueno Bueno, precisamente es como esto Para apuntar y Para apuntar y Cliquear Y adivinar Para evitar La bomba A ver Pastillas Tirada ¿Esto? 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 Ah, no Era... No Qué chucha Ah Ya, eso Eso no era Ah, Dios Es que La logica de este juego Es muy rebuscada Cuesta Ya, este no tengo idea Que es el monito de De... 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 Mimica Pero... No sé Si toco acá Toco aquí Toma 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 Y explota No sé cómo Ese, ese He tenido harto rato ahí A ver Al menos yo sé que El de este Simplemente agarro esto Y Acá Espero que funcione eso Bueno Eso era Ahora el de este El de Minecraft ¿Cuál será? O sea No, 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 no No toques ¿Quiere? Eso era No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Ya completé el capítulo 3 Vamos al capítulo 4 ¡Wiii! A ver... A ver... A ver... 2... 4... Chapter 4, Nuclear Trekking. Me gusta la música, a pesar que repetirías como... Tu 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 tu... La Torre Guizelli... Ya... Ese tipo tiene la bomba, tengo 20 segundos para pensar en algo... En algo... En algo en el suelo... Ah... ¿Esto qué? Ah ya... Perfecto... No, eso no era... Nooo... Si uno junta las 3 tiene como un bonus... A ver... Aaaaa... ¿Qué es eso? ¡Son las chicas superpoderosas! ¿Qué? ¿Qué? ¿No? ¿No? No lo voy a poner pausa un segundo... Ok, proseguimos... A ver... Aquí... La pirámide... Esta no la... Esta la dinomita... La momia... A ver... Vamos a tocar la dinomita... Y se puede ir a la momia... Se puede ir a la momia... Se puede ir a la momia... Le doy cerveza a este huevano... A lo mejor... ¿Vomito? ¿Pero al otro lado? No... Aaaaay... No sé qué hacer... A ver... Un satélite... Tengo que chuntarle alguno al menos... A ver... Un poco de oxígeno... A ver... Como esto... ¿Viramos otro botón? ¿Si? ¡Mierda! Una casa blanca... Ya... ¡Obama! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué chucha fue eso? Creo que... No voy a preguntar... A ver... El de este era buscar un palo... Y... A lo mejor... No... No, son los palos... A lo mejor... Tengo que... ¡Listo! No... Ay Dios mío... La de las... Chicas súper poderosas... La niña... ¿Te la tengo ya... A ver... ¿Qué? Qué chucha... No... La bomia... Eso... Ahí... ¡No! La de activar... Ya entendí... Nadie lo había entendido... Ya... Esta la quiero completar... Si o si... A ver... Barriles... Ouch... ¿Me escupió? Ya... A ver... El satélite... No sé por qué me dan ganas de pescar este tubo... Tengo que hacer ese local... Y... Y... It... No... 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 A ver... Probablemente a mí... Oh, salve Obama. Yeah. Ya. El de este. Le voy a tomar el sombrero al tiro. No sé, es verdaderamente el de la torre no sé. Pero el de este de la binomio lo puedo hacer. Totalmente tengo que activar el cuadradito secreto que está acá. ¿Qué? Tomamos esto y... ¿Clee los barriles? 1% de alcohol. ¿Qué? ¿Qué? Bueno. Eso fue raro. No sé cómo es este huevo. LOL. Ay, como es. Joder, que no lo sé. Ay, bueno. ¿Qué querés? ¿Qué es la pechita? ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah, el de la pirámide tiene que tener su luz. ¿Muy bien? Dinámica. Muy bien. Ah, el de la pirámide tiene que ser. Oh, no. Sí, no. No lo funciona. Ah, qué rario. Qué tengo que hacer ahí, eh. Ya. Estuvo. a la mierda tiene que ver tu solucion esta es la última corrida si no logro nada lo voy a dejar hasta acá me supero el juego no es la dinamita ahí está la bomba ya la vida me está pendiente no, ¿por qué lo batí? voy a abrir la ventana a ver el tipo escudió aquí no, no, ya ¿qué significa cada palo? cada palo es una opción voy a saber cuál le... la agua con todo ahí todo esto y aquí perfecto bueno, ya está ya son dos a ver calcó la ventana ¡Wi! y y eso era ya me falta el de la torre inferno a ver no se lo ha ah cual sera Ese era el T ¿Como que ese? ¿Como que ese? No, ese El LAT Ese No Ese era Cacha, porro Hay como mil alternativas Bueno, vamos a dejar El Populize de MaxPixel Espero que les haya gustado, recuerden comentar Nos vemos, adiós